¡Hola! ¡Hola! ¡Muchachas! Lo prometí desde ahora. Ustedes querían que Daniel sacara el grandote y lo va a sacar. Se cayó. Es que hubo de todo en el video pasado que estaba bien chiquito, que estaba flaco, que parecía que no había presupuesto. Pero es para compartirles ideas. Aquí estamos, entonces vamos a sacar el grandeste esta vez y para las que decían que no tenía casi decoraciones, ahora vamos a sacar todas las decoraciones y le vamos a colgar hasta el molcajete, ¿ok? ¡Bien! ¿Están listos? ¡Ya! Sí, Capitán, ¿estamos listos? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Vive en una pilla! ¿Qué? ¿Nunca han visto todo esponja? ¡Sí! ¡No! ¡Vive en una pilla del arco del mar! ¡No ves esponja! Ok, ya, dejamos las bromas para el ratito. Este, vamos a decorar de todos los colores. Fuimos por cositas hace ratito, así que vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Ese lo quieres mover o...? Sí, nomás, por lo mientras, por lo pronto, nomás hay que arrastrarlo. Papá, papá, ¿quién te haces para la Navidad? Primero, ¿vamos a traer ahí abajo? Y ahorita, nomás lo movemos. Mira cómo... ¿Eso? ¿Quieres un agua? Mira, cómo de chiquito estaba Danielito hace dos años. Mira, estaba más gordito y... Ok, ya Daniel trajo el árbol y yo estaba segura que la caja que me había hecho el año pasado le quedaba, pero dice que no. Ya buscamos fotos y no. Entonces, aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Aquí tengo lo que compré. No sé si le va a quedar, si se ajuste. Y esto es de años pasados. Tengo... Ay, esto está quebrado. ¿O no? Ajá, y ya arrastramos el árbol y los niños quieren un... Que es hot cocoa. Chocolate caliente, miren, les estoy diciendo ya... Polvadero. Sí, está grande. Ahora sí, el espíritu navideño a todo lo que da, Tiki. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Bravo! Aplaude. ¡Navidad, navidad! Quiero hacer como... No sé, nunca he puesto de esto, pero me imagino que... Ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago. Como... Ya lo hago, ya lo hago. Aquí le vamos a poner otro. Le estoy poniendo de los... Porque si miran así. Que se han agarrado. Tres del gorro al revés. Muchachas, no se olviden de separar y esponjar muy bien sus ramitas del árbol. Porque como ha durado rato ahí aplastado, Necesitas separarlo y acomodarlas. A mí me gusta como parar unas. Entre medio, unas para arriba y otras para abajo. Para que se vea como más llenito el árbol. Y primero asegúrense que prendan. Nosotros hasta el final nos dimos cuenta, pero sí prendía. Otra cosa que compré únicamente dos rollos de este que es como listón. Está súper grueso. Yo he visto que lo usan como para hacer coronas para afuera de la puerta. Hubiera comprado otro, la verdad, porque sí nos hizo falta. Pero ahí lo tratamos de acomodar de forma de que no se viera que nos faltó. Ahora compré un solo listón de estos. No sé, como que se me había olvidado que para decorar este árbol se ocupan un montón de cosas. La verdad, sí se ocupa bastante, bastante. Lo recortamos para que se viera como que entraba y salía, entraba y salía. Y nada más lo fuimos atorando así, donde pensábamos que se veía bonito. Y creo que me faltaron unas cosas como decoraciones grandotas, pero ya luego para otro año. Por lo pronto se hizo lo que se pudo con lo que encontré, ¿ok? No ajustamos del blanco, digo del rojo, pero con ese otro se ve bonito. Esa es como la base. Y luego van a ver. Va a tener chile mole y pozole este, este, iba a decir, este refri. Ahora sí, vamos a poner lo que son los rellenitos. Y miren, completamente diferente. Y luego cambié las botas también, esas son de temo. ¡Gracias! 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 no se vio que metiste no nomas un 6 no no la vi esa y ya nomas es ese muchas de esos rositas no compré suficientes mi no saber contar faltan como otros dos yo creo 1 2 3 4 5 no más daniel no encajaste otro por ahí 1 2 3 te acuerdas de estos ahora si le colgamos hasta el molcajete no no lo hemos prendido están listas vamos a editar la estrella arriba porque necesita traer la escalera al señor grinch ya listo listo tan 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 y ay no las luces es como lo que le faltaba si ves oh nice beautiful que tal no ahora si nos dejamos dejar todos los los adornos me gusta esa más como de como de niños de dulces de juguetitos de del a unos que compramos y otros que ya teníamos pero si me gustó para que vean como hacemos de todo variamos este creo que no sé no había hecho uno tan cargado o si creo que no no sé si ahora sacamos al señor santa también tengo mi canasta que estoy lavando ropa es de signor pero sí este le falta subir es no no abajo no 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 Ya terminamos Y a mí me gustó Siento que es algo diferente, es muy colorido Pero como para los niños, ¿no? Parece de dulce Ajá Es que el otro sí se miraba muy chiquito, ¿no? Muy enano Y luego como la casa está alta Pues creo que este Pues bueno, ya disfrutamos el otro pinito Unos días, ahora este Y no se apuren, que si no No les gusta, mañana lo quito No, no sé No, este lo vamos a dejar Siento que sí sentía yo Que me faltaba el árbol grande Para sentir el espíritu navideño Porque le decía yo a Daniel, es que no me siento en espíritu ¿Sí te llegué a decir? Como sentía que no Pero ya tenemos nuestras pijamas, nuestras pijamas son de Temu Y estos gorros también, son de Temu Y hay familiares Hay para todas las tallas, si les interesa Voy a tratar de dejar links abajo Pero pues, esto es todo Muchas gracias por ver Espero y pasen una feliz navidad Y ya se estén preparando también como nosotros Pero es otra idea Si todavía no ponen su árbol, es otra idea Ahora sí, nos vemos Y ¡Nuevo! 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 ¡Yay! ¡Bye! ¡Tiki, diles bye! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.